La plaza del Ayuntamiento de Cartagena amanecía de esta forma. Y ahora coja aire y sople fuerte y continuado hasta que yo le diga. Fuerte y continuado. La policía local ha montado este dispositivo para concienciar a los peatones de que ellos también deben cumplir normas esenciales de la circulación, como andar por las calles de la ciudad con cero cero. Lo veo muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Y tenían que hacer más a todo el mundo porque yo he salido cero. Digo, a ver si sale el café que me he tomado. Yo lo veo muy bien. Con timo de joven voy aprovechando la policía mejor todavía. Tanto para seguridad como para toda la gente. Es que son peligrosos, ¿eh? Tú ten en cuenta que los peatones cruzan calles y si miras para allá, cuando va una persona que va muy en lo suyo y va un poquito pasada de vuelta, puede provocar serios accidentes también. Los peatones, entre sorprendidos y bromistas, han acogido la iniciativa con satisfacción. Y hay quien ha pedido que se aplique a otros agentes asociados a la circulación vial. Pues al peatón también desde el punto de vista informativo es muy importante, como ya comento, que son parte esencial. Y aunque la prueba de alcoholemia solo es válida si un peatón está inverso en un accidente de circulación, pero sí que es bueno concienciar que es lo importante dentro de todas estas campañas informativas que tienen como objetivo el beneficio de la seguridad vial y reducir el número de accidentes de tráfico en carretera. Esta iniciativa está dentro del Día Europeo Sin Accidentes de Tráfico, unos siniestros que en el entorno urbano de Cartagena arrojan unas cifras positivas con respecto al año anterior. En Cartagena, por ejemplo, pues este año hay cero víctimas mortales, frente al año pasado que hubo cuatro, y también en los años anteriores, en el 2015 y el 2016, también cero víctimas mortales. Este año la campaña ha querido centrar la atención en el peatón, una de las piezas más débiles de la circulación vial. Por eso, desde la Policía Local de Cartagena dan los mismos consejos que para conductores, si bien puntualizan en un aspecto muy particular de los viandantes. Como el peatón tecnológico, el utilizar el teléfono móvil a la hora de caminar por la calle, pues también puede suponer una distracción. Ahora mismo que nos encontramos en una campaña también promovida por la Dirección General de Tráfico. Consejos que buscan ponernos un cero que nos pueda salvar la vida.